Son las 8 y 53 de la mañana, estamos en el cruce de la avenida Universitaria con José Granda. Vamos a medir el tiempo de cuánto nos toma hacer un desvío desde la avenida Universitaria hacia la avenida José Granda y luego hacia la Panamericana Norte. Luego del colapso y del cierre del puente de la avenida Universitaria en el río Rimac, algunos autos se están desviando por la avenida José Granda y la avenida Perú hacia Fossett y el puente Dueñas, pero pocos están tomando el desvío de la avenida José Granda hasta la Panamericana Norte. Esta sería una buena alternativa sobre todo por los autos particulares que transitan normalmente por el distrito de Los Olivos y San Martín de Porres y que antes tomaban la avenida Universitaria para irse hacia Lima, por ejemplo, hacia la avenida Argentina, la avenida Colonial Venezuela o la Universidad Católica. El semáforo nos detiene aquí en el Girón Nicolás de Piero a las 8 y 57 de la mañana. Ya estamos a sólo dos cuadras del intercambio vial de Javish. Esta vez tomaremos la ruta auxiliar para llegar hacia la vía Sarumilla. Llegamos a las 9 y 2 de la mañana a la vía Sarumilla. Es decir, han pasado cerca de nueve minutos desde que salimos del cruce de la avenida Universitaria con la avenida José Granda para salir a la Panamericana Norte y ahora estamos en la vía Sarumilla que, como se puede observar, se mantiene fluido una vez que cruzamos el intercambio vial de Javish en la Panamericana Norte. Estamos a 200 metros del puente Santa María. Hay que mencionar que los autos que tomaron este desvío por la avenida José Granda, la Panamericana Norte y la vía Sarumilla pueden desviarse por el puente Santa María para llegar, por ejemplo, a la avenida, a la zona de las Malvinas, a la avenida Argentina, también para llegar hacia la avenida Colonial y de ahí retomar su ruta inicial que sería llegar hacia Lima. Ya estamos en el puente Positos tomándonos el desvío hacia la avenida Alfonso Ugarte en el trébol de Caquetá, son las 9 y 4 de la mañana, es decir, nos ha tomado 11 minutos desde el intercambio, desde el cruce de la avenida José Granda con la avenida Universitaria hasta el trébol de Caquetá en la avenida Alfonso Ugarte. 11 minutos, vamos a enfocar con la cámara, ahí se puede observar, 9 y 4 de la mañana, salimos 8 y 53, 11 minutos desde la avenida Universitaria hasta el trébol de Caquetá. ¡Gracias! Gracias. Gracias.